El sindicato de Fosalud denunció la falta del pago del bono que reciben al finalizar el año y aseguran que corresponde a un sueldo mensual y es su único incentivo. Ellos explicaron que el Ministerio de Hacienda no ha liberado los fondos que se necesitan para que se les realice el depósito. Por el no pago de una prestación que la institución ha venido recibiendo durante toda su gestión y desde que ha sido creada la institución, este año hemos tenido el problema de que no se nos está pagando. Porque los primeros 10 años de la institución nosotros estuvimos por contrato. En el año 2016 nos pasan a ley de salario y en ese momento empieza el conflicto, pero las administraciones anteriores no hicieron nada para cambiarle el nombre. También dijeron que este lunes sostendrán una reunión con el Ministro de Trabajo para intentar solventar la problemática.